A ver, aquí vamos con el compañero y luego... Buenas tardes, tengo una pregunta para el coordinador de Estrategia Digital. Habló sobre que esto fue un sistema de preproducción. Al mismo tiempo el vocero comentó que era una página inactiva. Se supone que parte de las buenas prácticas en cualquier tema de ciberseguridad o desarrollo de software tiene que ver con dejar en un sistema de preproducción datos falsos y aparte tienes un sistema cerrado en líneas generales. Entonces mi pregunta es, ¿para qué? No es porque es, ¿para qué dejar un sistema con información real, aunque desactualizada, abierto a internet sin las medidas recomendadas por las prácticas de seguridad informática? Se estaba haciendo una sincronización ya de los datos. Entonces fue una ventana en la que los datos ya se estaban comparando y el preproductivo iba a quedar ya productivo. Entonces cuando la actualización y los usuarios se empiezan a sincronizar, lleva esto un tiempo y como el sistema tenía que estar las 24 horas arriba, entonces se empiezan a hacer migraciones para que solamente se haga un switch de URL y quede el de preproducción como productivo. Entonces fue una ventana de tiempo donde lograron entrar en la sincronización de los datos. Pero en ese contexto, ¿dejan entonces, no sé, a discreción de alguien para hacer esos cambios? Hay un proceso para hacer los cambios en producción porque, insisto, las mejores prácticas indican que esos datos de preproducción en principio tienen que estar en un lugar cerrado y en segundo lugar tienen que ser datos no reales, más cuando son de personas, en este caso, acreditadas a presidencia. Entonces, insisto con la pregunta de ¿para qué dejar esa información? Y la última pregunta que le quiero hacer al vocero es ¿quién es el guardián de los datos del registro de periodistas acreditados en presidencia? Gracias. El sistema del gobierno digital, eso no está en manos de la coordinación. Una vez que los medios o los periodistas ingresan sus datos, no los tenemos en la coordinación, entra en el sistema general y por eso la coordinación del gobierno digital es la que atiende la administración de los datos de todo el gobierno, incluido el sistema de acreditación.